Arranca Mac, dámelo faster A ver que me sale, las instrumentales Estoy volando no como un avión, sino como una nave Lo que pasa es que Sheila partí al wey Escupo bombas, como un bomber plane Es que no me escucho bien Eso es lo que pasa dentro del freestyle Yo soy un dragón, tengo escamas en la piel Y después de la compi se van a empezar a reír de él Le caen lágrimas ahora en la sentencia Por eso mi flow comienza Le caen lágrimas porque no piensa Y luego Uruguay va a convertirse en Venecia De tanto que llora el broda Yo soy un avión porque mi rima es voladora ¿Entendés hermano? No hay aviones Hay unos que vuelan más alto, somos dragones Porque qué decís, mi flow te parte Y salí de la calle Por eso no hay nadie que me baje Porque sos un dragón, pero yo soy tu dragon slasher Última Porque quieren que te case ¿Entendés? Ahora pibe, yo soy bueno en esto Extraño Se ríen si moves tu cráneo Tiempo para Mac Vamos con Espectro Dámelo DJ Faster De una, poneme la pista Demasiado para ti Demasiado En tres, dos, uno Espectro Demasiado hermano Y esa es la verdad Que este es el sonido que tengo en la instrumental Porque vos decís que vos no te escuchás genial No te hagas el sorprendido Todos te escuchamos mal Porque vos no tenés rap Y la verdad que ya le entraste Quiero la final con el Alexander O alguno que se sebe y que saque mates No que traigan al lápiz like de Faber-Castell Así que no lo quieres niñita Este rapea y solo se irrita Yo soy el escorpión porque viene y te pica Él no quiere ser campeón Él quiere fama y guita Si no, no lo haría Y eso la verdad que date pillo Vos querías grabar estribillo Querías ganarte y hacerte millo Tranquilo Mac, la Red Bull se encuentra en otro castillo Si no, vos no podrías heal Esa es la verdad Quiere el bobo Venerse y no te tiene todo Yo tengo la cara roja porque sudo Si rapeo bien en modo Vos sos un nene vergonzoso Son las diferencias en el afro Porque cuando rapeo la verdad que no me exalto Vos sos de Rivera Hasta te dicen salto Yo serías el castillo Dejo la bandera en alto Tiempo para el primer minuto de espectro Vamos con la vuelta Segundo round Damelo faster Quiero los ánimos bien arriba de este cypher Por favor Y de ustedes en casa Tres, dos, uno Tiempo Ey, ellos mi hermano si quieren que meta el corte Saco todos los medios de este transporte ¿Cómo querés que yo me comporte? La Red Bull es un pastaba cero Porque hoy pierde el norte Así que vos querés meterlo y eso está muy bien Si meto otro nivel ya te clavan tres Te entré ganando al pibe Ya sabés Viene de Rivera y es como Rivera La ve así que ya La sacan de este medio Y vos querés entrar mi Nieri Vos estás solo con Blackberry Yo estoy mirando en Like Cherry Vos decís que te morí Yo digo que me retiro Like Messi Y vos No llegas a los emojis Como un Blackberry Así que no seas así MC Te botaron en un lugar No importa Nieri Donde te botan a vos También botan a Bordaberry Así que date cuenta Que sos verdad Vos me querés matar Pero no sos el mejor Vos sos Mac Se te da mal lo de la exhibición Como buena Mac Dedicate a la producción Si no lo sos Lo que te pasa mi niga Paso de arriba Vos cerrá la vertana en tu vida Deja la persiana corrida Mi pana Vos estás en la salida Mal contra la manzana prohibida Tiempo Recordemos por favor La distancia entre los competidores No se me toquen No se me acerquen tanto Vamos entonces Con este último minuto De esta batalla Dame los faster Gigi Gigi Joe 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 A mí no me importa Lo que digas de fulano Porque sin ser favorito Igual te gano Habla de manzana El hermano Le arranco la de Adán Porque está llena de gusanos Vos sos la manzana prohibida Y te mordí Y quedaste podrida Dijiste que dejabas La bandera en alto Yo soy Robin Hood Porque llego Y te la saco Así de fácil se estanca Me saco la bandera Pero era la blanca Porque no gana en la escena Me dice Borda Berry ¿Está gorda? Berrinchera ¿Entendés cabrón? Todo lo que digo En la improvisación Él dice que soy un escorpión Porque el veneno Ya te inyectó En la cara Por eso no se compara Con lo que diga el torpe ¿Entendés? Tú lo hablas mal Hoy no pierde el norte Cuando tiene un start Última Enfrente Es evidente Voy a hacer que pierda siempre ¿Sabés cómo me llaman en el micro? El verdugo de favoritos ¡Tiempo! Estamos listos Por favor Para saber la decisión del jurado Un poquitito más atrás Por favor, Mac Por favor, el ganador No se me vaya Se me queda un retitito más acá Jurado A la cuenta de Tres Dos Uno Pasa Espectro ¡Suscríbete!